El tema nos dice Y viene La muerte de mi abuelo Que pena El tema del recuerdo Venga sabroso Ese berraquito de la cumbia Como dice Ya se ha muerto mi abuelo Ay 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 Ya se ha muerto mi abuelo Ay 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 Tomando trago Ay 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 Tomando trago Ay 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 Ahí te viene el ritmo Venga ese órgano Miguel Ángel García Frauso Sonido tumbado Mi compadre se murió Y tanto tomar Juro Allí en San Pacientes Peluca Viva Joder Viva la colonia impulsora Ya se ha muerto mi abuelo Ay 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 Ya se ha muerto mi abuelo El barulón Para el sardísimo ¿Cuál es la lurta? Amigo la del nur Échenle Suave Nuevo Vadilla en Cuernavaca Tiene su cantorazo Venga ese órgano mágico No solo con sentimientos El Triunfador Es de su recuadro Yo lo agarré un pobrecito de tanto bailando Échenle ritmo Y tomaba mucho más tanto mi compadre pobre Busco Recuerdo Venga los hombres Vamos con ese ritmo Eso Rompen los fueros Suave Damas y caballeros Aquí llega desde la cinta de las paredes El internacional Osocante Ya se ha muerto mi abuelo Ay, ay, ay Ya se ha muerto mi abuelo Ay, ay, ay Comiendo suri Ay, ay, ay Comiendo suri Ay, ay, ay Elé, lola, elé, lola Elé, lola, elé, lola Elé, lola, elé, lola